Bien amigos, un saludo para todos. En esta oportunidad quiero explicarles cuál es el mejor order block. Muchas veces, yo sé que no solamente yo me lo he preguntado, sino que sé que a muchos de ustedes les pasa. Por ejemplo, cuando tenemos una zona como esta, en donde el precio ha caído y tiene tres secuencias, esto es un order block, esto es otro order block y esto es otro order block. Entonces, lógicamente, lo más normal es que el precio venga y tenga un retroceso, que puede girar aquí, que puede girar acá y que puede girar acá. Pero entonces, ¿cuál de esas tres zonas de oferta en este caso, si son zonas de oferta, es la que realmente el precio va a respetar? Podríamos trabajar la zona de oferta de esta manera, podríamos trabajar la otra zona de oferta de esta manera y podríamos trabajar una tercera zona de oferta de esta manera, teniendo en cuenta esto. Entonces, fíjense, realmente hasta dónde el precio podría retroceder y yo tener un poco más de certeza, al hablar de certeza, al momento de que el precio gire, ya sea en este punto, en este punto o en este punto. Cualquiera de los tres es válido. Miren, les voy a dar el ejemplo en la parte de acá atrás, en donde ya ha sucedido. Esa pregunta es muy frecuente, yo me la hice durante muchísimo tiempo. ¿Cuál es entonces el order block más válido? ¿Por qué si yo trabajo este order block, el precio finalmente no giro aquí? El precio intentó hacer un giro y se fue hacia abajo, pero luego me termina sacando un stop. Es muy simple. Ustedes deben de tener una herramienta que se llama rango fijo y ese rango fijo lo van a encontrar en este lugar, perfil de volumen con rango fijo y el perfil de volumen con rango fijo finalmente lo único que les va a mostrar es la zona de mayor volumen. ¿Listo? Esto lo he explicado ya varias veces. Pero entonces el order block con el rango fijo nos dan una confluencia mejor, una confluencia mayor, de mayor probabilidad. Entonces fíjense, si nosotros tenemos, en este caso, ya voy a borrar esto, tenemos este nivel, ¿sí? Y tenemos un movimiento que hace un quiebre, lógicamente aquí quiebra. Tenemos siempre que fijarnos que el quiebre sea lo completamente válido. Y luego hace un retroceso. El precio va a retroceder hasta esta zona de order block o va a retroceder hasta esta zona de order block. ¿Cuál es la realidad? O sea, que a simple vista, nosotros no podríamos saber a cuál zona va a retroceder. De hecho, normalmente la teoría dice que debería retroceder a este porque es la última vela del color contrario antes del movimiento bajista fuerte. Pero esto también cumple con este criterio. Lo que pasa es que esta cumple con un criterio mayor, que es que aquí tuvo una ruptura. Pero entonces otros también podrían decir que el precio podría haber roto este pedacito y que entonces no ha llenado el imbalancio. Hay infinitas teorías de miles y miles y miles de cosas. Yo no me complico con este tipo de cosas y simplemente trazo el perfil de rango fijo. Y lo más importante es que ustedes traten de capturar en un principio el movimiento único. Y el movimiento único es desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Miren que de esta manera, lo único que nosotros vamos a tener es que este es el punto de mayor conexión. Y fíjense lo que pasa aquí. El precio llega hasta ese punto de mayor conexión perfectico. Perfectico, perfectico. De hecho, vamos a trazarle aquí una linea que yo la tengo lista. Y fíjense, el precio llega hasta ahí perfecto y gira. Pero, ¿qué pasa luego? El precio se va hasta la zona superior. Entonces, si yo solamente trazo el rango fijo en este pequeño espacio, o sea, en la mera corrida lo que voy a encontrar es un punto de conexión que está dentro de la zona de oferta y que conecto perfecto. Pero al final, desde ahí, el precio no comenzó a descender. Yo necesito un poco más de confianza, un poco más de certeza. Entonces, yo trato de agarrar todo el movimiento anterior porque acuérdense que los institucionales muchas veces entran aquí, 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 aquí y sostienen posiciones hasta que giran el precio. Entonces, al final, lo que yo hago es seguir teniendo estas dos zonas pero trazo el rango fijo desde el movimiento anterior completico, todo completico. Y fíjense que ahora me marca algo mucho mejor. No solamente la caída es lo que yo voy a trabajar sino que voy a trabajar la subida y la caída. Dos movimientos, muy simple. Entonces, fíjense que trabajando esto el rango fijo me marca esta zona. Una zona muchísimo más importante que, lógicamente, si ustedes ven aquí también hay algo interesante. Perdón, es este que aquí también hay algo interesante y que aquí también hay algo interesante. Fíjense, fíjense esto muy bien. De hecho, quitar el gráfico y fíjense, aquí también hay algo interesante y aquí también hay algo muy interesante. Entonces, al final si nosotros nos enfocamos básicamente en las zonas de mayor volumen del rango fijo pues, hombre, vamos a tener muchísimas más conexiones. No se trata de trazarlas todas al azar. Se trata de trazarlas que más volumen tienen. Cuando venimos a ver el gráfico si lo revisamos aquí miren, aquí tuvo un pequeño toque donde el precio explotó hacia abajo luego otro pequeño toque donde explotó hacia abajo que en un marco de tiempo más pequeño se ve como un movimiento potente. Primer toque, movimiento potente. Primer, segundo toque, movimiento potente. Tercer toque, movimiento potente. Y vamos a ver dónde hay está el cuarto toque. Fíjense, cuarto toque, movimiento potente bajista. Yo no les estoy dando aquí el punto de entrada perfecto. Les estoy dando las herramientas que pueden utilizar como zonas de giro. Obviamente la que más conecta es la que tiene el punto de control del rango fijo pero trazado con doble movimiento. Y fíjense que desde ese punto el precio hace un giro completo. Bien, lo podemos también hacer en el ejemplo acá en la parte de atrás. Un ejemplo más para que ustedes lo tengan en cuenta. Fíjense. Tenemos un movimiento importante hacia abajo. La estructura es bajista. Bajos más bajos. No hay altos más altos. Nuevamente un movimiento bajista. Y nuevamente tenemos zona de oferta. Zona de oferta. Zona de oferta. ¿Listo? Son tres zonas de oferta que tenemos en este caso. Si trazamos por completo movimiento hacia arriba ay perdón movimiento hacia arriba y movimiento hacia abajo. O sea, todo el movimiento completo él nos va a marcar la zona de mayor volumen. ¿Qué tenemos aquí? Nuevamente exactamente lo mismo. Me voy a trazar así que me queda mucho más fácil hacerlo. No, lo voy a trazar bien completo. Tengo aquí este que está muy muy fuerte. uno voy a trazar el otro voy a mover a esta zona voy a trazar otro que lo puedo mover a esta zona. Aquí tengo uno más pequeñito lo voy a trazar así pues como para que me quede algo ahí. ¿Listo? Y fijémonos lo que sucedió en estos marcos de tiempo. Este es el punto de control lo dejo ahí o perdón control Z control C control B y tengo aquí este que es el punto de control el punto de control lo voy a hacer un poquito más largo para poderlo distinguir. ¿Listo? Entonces fíjense como el precio en estas zonas tiende a girar. ¿Cuáles son las zonas entonces que yo voy a conectar? Esta puede ser pero la que más me interesa a mí es esta de aquí que es el punto de control que es donde me están conectando las cosas. Entonces fíjense podemos ir a un marco de tiempo a unos pequeños calentradas primera reacción en esta zona aquí no tuvo reacción paso derecho ¿sí? Aquí también tuvo reacción miren que había un volumen importante y miren el precio gira genera las velas de giro ahí y ahí es donde finalmente termina yéndose. Entonces si nosotros tenemos claridad en donde están las zonas de giro es donde ahí tenemos que ir a marcos de tiempo más pequeños y buscar las entradas. En este caso esta zona de giro perfecto conectó con la mitad entonces lo que yo les digo es hagan el rango fijo ¿sí? Fíjense donde les conecta fuertemente les conecta o con este o con este me gusta muchísimo más este fíjense este es el order block ahí está y justo en la mitad de ese order block el precio gira si venimos y lo hacemos nuevamente en esta parte de acá abajo pasamos el rango fijo esperamos a que cargue a veces se pone un poquito más lento se quedó pegado a veces pasa que se queda ahí pegado ok no me complico recuerden que era este y esa va a ser la zona de giro que vamos a tener ahí ¿listo? a veces straight in view se queda pegadito perfecto ¿sí ven? entonces pueden ustedes ahora si ya cargó pueden ustedes revisar todas las veces donde el rango fijo y el order block o sea si tienen uno dos o tres order blocks ya saben entonces en este último caso tenemos uno dos y tres order blocks trazamos el rango fijo el último movimiento alcista hasta este final y ya sabemos que este es el order block en donde el precio podría venir a reaccionar y de esa manera podríamos esperar que el precio venga hasta acá de esta manera también tendríamos una dirección alcista que podríamos aprovechar hasta que el precio llegue aquí cuando el precio llegue acá tomar direcciones bajistas de esa manera podemos aprovechar muchísimas más entradas en el mercado en marcos de tiempo menores lógicamente podríamos ir a un marco de tiempo más pequeño como en este caso y aprovechar entradas alcistas hasta que el precio llegue acá y miren la gran distancia que existe es muy muy grande y si el precio llega hasta allá pues tenemos muchas oportunidades de entrar en compra y a partir de ese punto entrar en venta dirección de mercado order blocks y rango fijo ya saben si les gusta este contenido compártalo para que más personas puedan aprender puedan ir uniendo conceptos y ya saben que en cualquiera de los casos que ustedes quieran aprender el sistema completo con cada una de estas herramientas y que yo se los explique de manera personalizada nos vemos en nuestros entrenamientos presenciales en Colombia en el Master Trading de manera virtual un saludito para todos antes de un llegar de Tag Trade chao chao ¡Gracias!